¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. La falta de credibilidad y confianza hacia las procuradurías y ahora fiscalías tiene como una de sus causas la falta de eficacia y que en buena parte de los casos resueltos esto se hace con base en excesos, arbitrariedades y mentiras. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una investigación repleta de estos ejemplos. La última muestra es el video difundido el 7 de junio en el que se muestra al entonces encargado de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, junto con un elemento de la Marina, torturando a Carlos Cantos Salgado, uno de los acusados de la desaparición de los estudiantes. Muchas sospechas de irregularidades giran en torno a este caso y una es que se recurrió a la tortura para obtener declaraciones de un gran número de los supuestos implicados. Los primeros que señalaron que se había torturados fueron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en su segundo informe de trabajo, en abril de 2016, en donde, en un apartado titulado Tortura, determinaron que en al menos 17 casos se practicó ese delito. Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México presentó un informe en marzo de 2018 en el que concluye que en 34 casos hay suficiente evidencia que se cometió tortura en contra de 33 hombres y una mujer detenidos en esta misma investigación. Uno de los casos que se analiza es el de la misma persona que aparece en el video. Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó, a finales de 2018, un informe sobre el caso Ayotzinapa, en donde señala, en uno de sus apartados, tortura en ocho casos de un conjunto de 72 asuntos. En este informe, la CNDH concluye que la persona que aparece en el video no fue torturada. Esta discrepancia se despeja con la evidencia visual de la práctica de tortura que ahora conocemos. La primera conclusión es que la tortura sigue siendo una práctica arraigada en nuestras instituciones de procuración de justicia. Incluso, en casos tan relevantes y observados, los investigadores son incapaces de prescindir de tan nociva práctica. Este mismo video le da la razón al anterior relator de tortura, el señor Juan Méndez, quien en su informe sobre México afirmaba que la tortura era una práctica generalizada. También, esta conclusión debe llevar a la CNDH a revisar sus métodos de trabajo, luego de un fallo tan escandaloso. La impunidad que existe en México es tan grande que alienta el cinismo, al grado que además de cometer tortura, los perpetradores se graban o permite que alguien más lo haga, pues actúan con la convicción de que no existirá consecuencia alguna cuando cometen este delito. Otro ángulo preocupante es la enorme tolerancia que existía en la antigua PGR a esta práctica, pues desde 2006 al menos se ha denunciado este delito y a la fecha no hay consecuencia alguna. La realidad es que la institución propicia y protege a quienes la cometen. La interrogante ahora es, con el nuevo gobierno y con una fiscalía autónoma, ¿esta práctica se desterrará de nuestro país o todo seguirá igual? Muchas gracias. 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 Gracias.